Estoy viéndome y creo que tengo un vestuario algo desacertado, me parezco al Linctv, al que mando un saludo, que veo su canal, la verdad que hace un trabajo genial recopilando mucha información, el Linctv, si no le sigues te invito a que te suscribas. Y bueno, inútiles, sí, inútiles no como personas, pero sí como argumentos los esfuerzos de todos los políticos que ayer en la sesión de control del gobierno, en el Congreso de los Diputados, sacaron a reducir el caso Coldo y le dieron por activa, por pasiva, por delante, por detrás, por un lado, por el otro, a distintos miembros del gobierno. Y digo inútiles porque seguramente esa no era la estrategia a seguir. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vas a descubrir cuál es la estrategia para hacer frente a personas maquiavélicas cuando se encuentran en situaciones como la que tiene el actual gobierno con el caso Coldo, caso Ábalos, caso Barra, caso PSOE. Sí, porque hay una estrategia. Hay una estrategia que puede funcionar con muchas más probabilidades respecto a la estrategia que seguramente hará que te estrelles. Te lo voy a contar todo en este vídeo y te diré por qué la estrategia que utilizaron no suele funcionar. Venga, vamos con el vídeo. Sí, es cierto. Cuando te encuentras ante personas maquiavélicas, ante personas que pertenecen a la tríada oscura, ante personas que han hecho de la manipulación su estrategia continuada de forma compulsiva, es muy difícil poder vencer a través de los argumentos. Si tratas de vencerles a través de los argumentos, ellos te ganarán, te ganarán por experiencia porque ellos son expertos en retorcerlo todo, en darle la vuelta, en utilizar técnicas una a otra, lo que los periodistas llaman ventilador, que los psicólogos llamamos proyección, pero tienen muchísimas estrategias, muchísimos recursos a través de los cuales meterte en su delirio, darte una y otra vuelta hasta el final quedar tú desorientado. Así que ten mucho cuidado cuando te enfrentas a personas de este tipo, personas maquiavélicas y manipuladoras, porque si tratas de querer vencerlas a través de los argumentos, acabarás envuelto en un enredo del cual, de una manera o de otra, ellos sabrán salir, pero tú quedarás atrapado. Ese es el error que cometieron Alberto Núñez Feijó y Pepa Millán en la sesión de control ayer en el Congreso. Vamos a ver los vídeos y vamos a ver por qué cometieron ese error. Iniciamos con Alberto Núñez Feijó. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Señoría, causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijó. Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo, y a hijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Quizás la mayoría de los españoles nos estemos preguntando por qué ha estimado usted oportuno exigir el acta de diputado del señor Ábalos y expulsarlo, pero no al señor Santos Cerdán, o a todos los miembros de su gobierno o de su partido. Señor Feijó, se le ha terminado el tiempo. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está urbiendo una trama contra el partido político. Este gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces. Este gobierno lo que hace, señoría, es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este parlamento, y en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Por mucho que te resultarán razonables los argumentos de Alberto Núñez Feijó, y lo son, esos argumentos son razonables para el electorado de Alberto Núñez Feijó. Pero si nos metemos en el lugar del electorado de Pedro Sánchez, esos argumentos son de risa. Tanto son de risa que la bancada socialista, cada vez que hablaba Pedro Sánchez, se reía, se reía en la cara de Alberto Núñez Feijó. Al final, Alberto Núñez Feijó ha hecho, la figura ha hecho, ha tenido el rol, una vez más, del paga fantas, del, bueno, el que va ahí diciendo las cosas ingenuo, y al final le dan la vuelta. Te voy a enseñar todas las estrategias que ha utilizado Pedro Sánchez en estos recortes, y la verdad que vas a alucinar con la cantidad de recursos que ha utilizado para darle la vuelta. Y ojo, luego te diré por qué Alberto Núñez Feijó se ha equivocado. Aquí, claramente, Pedro Sánchez ha utilizado la ironía a través del mecanismo de la proyección, proyectar en el otro, las características, los defectos, las críticas que se le están realizando a él. Y claramente ganó ese primer round, lo ganó porque a través de esa técnica le ha dado la vuelta. Aunque sabemos tú y yo, sabemos que Alberto Núñez Feijó tiene razón. En lo que es la dinámica de debate, Pedro Sánchez, utilizando esta técnica, consigue, frente a la gente, frente sobre todo a su electorado, consigue ganar. Consigue estar en 1-0. Aquí, debería tener otro currículum. Descalificación. Está descalificando la autoridad del otro para que aquello que diga, claramente, como no tiene un buen currículum, pues no va a valer nada. Descalificación. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Claro que no! Nunca va a señalar la justicia. Esa es una fabricación de realidad. Porque, precisamente, si algo han estado haciendo, no el Partido Socialista de Oro Español, pero sí el gobierno y sus aliados, señalar a jueces que están investigando sobre el tema del procés y que están investigando, precisamente, a Puigdemont. Se han hecho nombres, ¿no?, de jueces. Nombres por parte de aliados de este gobierno. Aquí está fabricando una realidad. Pero obtiene el aplauso de su bancada y parece ser que va ganando ya. Son 2-0. Proyección. Una nueva proyección. Descalificando, con parte de descalificación, aludiendo a un episodio cuando el Partido Popular fue acusado de haber destruido pruebas, destruyendo ordenadores, en el caso Gürtel. Este gobierno lo que hace, señoría, es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este parlamento y, en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para atraparla. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Aquí es una fabricación de realidad. Hemos llegado al gobierno para limpiar, digamos, la corrupción, junto con una proyección. Ustedes, sin embargo, fueron eliminados del gobierno por la corrupción. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? Es una pregunta de insinuación. A través de la insinuación, Pedro Sánchez está aludiendo a tramas internas dentro del Partido Popular que han hecho que, como consecuencia, que llegara Alberto Núñez Fejó. Y aquí te voy a decir por qué Alberto Núñez Fejó se ha equivocado. ¿Cuáles son los errores de planteamiento? Primero, porque ha ido a decirle algo muy previsible. El Partido Socialista de la Unión Española, la gente del gobierno, se esperaba este tipo de crítica, por tanto, pudo preparar alguna defensa. Segundo, se han expuesto a recibir de vuelta las mismas críticas, las mismas acusaciones, aunque pueden ser infundadas, aunque pueden ser fruto de la manipulación, pero se han expuesto a eso. Por tanto, no le ha convenido. Y tercero, lo más importante, porque han cometido un error gravísimo. Ha hablado Alberto Núñez Fejó a su propio electorado y no al electorado de Pedro Sánchez. Y eso es fundamental, fundamental. Porque si quieres ganarle a gente que realmente son buenos manipuladores, en lugar de entrar en los contenidos, en los argumentos, porque le darán vuelta, lo has visto como Pedro Sánchez, le ha dado la vuelta, le ha enredado, le ha metido en su delirio, no se ha metido a todos en su delirio, en lugar de ser previsible haciendo aquello que precisamente el manipulador se espera, debes de sorprenderle, debes de hacer algo que no espera. Y no te va a servir enfrentar a tu gente a ellos. ¿Por qué? Porque tu gente ya está enfrentada a ellos. Debes de utilizar una estrategia que te permite enfrentar a su propia gente a ellos. Es decir, Alberto Núñez Fejó, en lugar de hablar para reafirmar su discurso ante su propio electorado, debería de haber hablado de una manera para enfrentar a Pedro Sánchez a sus propios electores. Entonces, fue previsible, debía de haberlo sorprendido de alguna manera, se basó en argumentos cuando debió de eludir la parte de argumentos, trabajar en otros aspectos, aspectos que no se esperaría a Pedro Sánchez, y tercero, debía de haber enfrentado a Pedro Sánchez a sus propios electores. Ese es el objetivo. Hubiese sido más eficaz una estrategia de no hablar para nada, no hablar para nada del caso Coldo, le hubiese pillado de sorpresa porque ellos esperaban que les preguntaran sobre el caso Coldo, y tú imagina un Partido Popular, un Partido Vox, que hablan al gobierno utilizando otros argumentos y criticándolos sobre otros temas, o sacando a relucir otras vergüenzas que no fueran el caso Coldo, y mira que las hay. Seguramente les hubiese pillado desprevenido, ¿por qué? Porque los miembros del gobierno estaban preparados ayer, precisamente, y sabían que iban a recibir palos por el caso Coldo, pero no se hubiesen esperado otros argumentos. Debían de haber trabajado mejor, tanto Fejó como Pepa Millán, la sesión de ayer, para conseguir enfrentar el gobierno a sus propios electores, y no lo consiguieron. De hecho, Pepa Millán hizo prácticamente lo mismo. La señora María José Rodríguez de Millán Parro, del grupo parlamentario Vox, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿hay algún miembro del gobierno implicado en el caso Coldo? Señor ministro, cuando quieran. Señoría, como usted bien conoce, por las informaciones periodísticas, no. Señor ministro, la realidad es que miembros de su partido, en el peor momento de la pandemia y con los españoles encerrados en su casa, se valían de su privilegiada situación para enriquecerse con comisiones adjudicadas a dedo pactadas, además, antes de que salieran a licitación. Una trama que hacienda 52 millones de euros, de manera que cuando pisar la calle implicaba una sanción, el Partido Socialista hacía caja y se llenaba los bolsillos. Algo, por otro lado, nada nuevo. Y ahora pretenden hacernos creer que todo esto lo ideó un simple asesor y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con dos gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. No insulten a la inteligencia de los españoles, que están en la sede de la soberanía nacional, no están en un teatrillo de petanca con afiliados de esos que ustedes hacen. Y ya, el entonces ministro de Sanidad dio prioridad a la empresa de confianza de Colgo, a pesar de que vendía las mascarillas seis veces más caras. Y aquí no existen las casualidades. Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del Partido Socialista. Enriquecerse a base de robar a los españoles. En 2020, Vox preguntó al Gobierno cuáles fueron los criterios para escoger esa empresa. Y ustedes nos contestaron que cumplía con todos los requisitos para ser contratada. Hoy siguen ocultando cómo se llegó hasta ese proveedor, pero no solamente lo denunciamos nosotros, también lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Le dimos la oportunidad de dar explicaciones y las van a dar, pero delante de un juez. ¿Por qué sabía Colgo que les estaban investigando? Le avisó Interior, otro ministerio con el que cerró un contrato. ¿Sabe usted algo, señor Marlaska? Desde Puerto señalan que la compra fue una imposición directa del Ministerio de Transportes. Y lo saben y por eso cesaron a Ábalos en el año 2021, porque sabían que algo de esto iba a salir. No es el caso Colgo, es el caso PSOE, porque se fraguó desde sus administraciones. Y pronto sabremos con qué más miembros del Partido Socialista. Muchas gracias, señora Presidenta. Mire, lamentablemente ocurren casos de corrupción. Y lo que tenemos la obligación, todos los servidores públicos que nos consideramos ejemplares, lo que tenemos la obligación es de absolutamente intentar ser implacables con esa corrupción y de colaborar con la justicia. Ustedes en su partido, en la corta historia que tienen, algún caso también han tenido y lo que han intentado siempre ha sido taparlo. Aquí Bolaños utiliza la proyección. Por tanto, bueno, en la línea de la derecha española. Pero de verdad no están ustedes para dar ninguna clase, ninguna, ninguna lección. Le voy a repetir lo que le decía antes al portavoz del Partido Popular. Me repugna, me repugna la corrupción, completamente. Pero es que además, la que se produjo durante la pandemia me parece nauseabunda. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo muy bien aquellos días. Recuerdo muy bien aquellas noches en las que dormíamos dos o tres horas para intentar dictar decretos que salvaban vidas. Decretos a los que ustedes se oponían. Aquí Bolaños está utilizando una suerte de identificación emocional, hablando de algo que sabe que el público en general siente lo mismo, buscando la empatía del público, incluso la simpatía del público, porque está hablando de algo que también el público siente, que también el público lo diría, es algo obvio, ¿no? Está buscando la mimetización emocional con lo que podría o desearía escuchar el público. Decretos a los que ustedes se oponían. Recuerdo muy bien aquellos días cuando por la mañana conocíamos las cifras de fallecidos. Recuerdo muy bien cómo estábamos todos buscando respiradores, porque no había en nuestro país respiradores para las personas que tenían problemas. Recuerdo muy bien también cómo buscábamos allí donde era necesario intentar buscar proveedores que nos dieran el material sanitario que necesitábamos. Recuerdo todo aquello como si fuera ahora mismo. Por eso la repugnancia que me produce la corrupción, en el caso precisamente de aquellos momentos, me parece especialmente, no se abunda. Por eso le pido que haga usted un ejercicio de contención. Que no manche usted el buen nombre que hasta lo ha hecho en su intervención de 180.000 militantes socialistas. Que de verdad ustedes, con los militantes socialistas, lo único que pueden hacer es mostrarles respeto. El respeto de un partido, el Partido Socialista, que trabaja siempre por el bienestar y por el interés general de este país. No son ustedes... Y aquí están utilizando la desviación. Y es una desviación en la medida en la que Bolaños consigue poner la atención ¿en qué? En la necesidad de Vox de tenerse que contener, ¿no? Hagan un... Dice que se contengan, ¿no? Hagan un ejercicio de contención, ¿no? Es decir, está quitándole autoridad a Pepa Millán como dando a entender que lo que está diciendo Pepa Millán es como una hipérbole, ¿no? De algo que no es tan grande y que ellos saben muy bien lo que significaba, pues, ese... Vivir ese momento y gobernar en ese momento, ¿no? Bueno, eso es lo que ha hecho Bolaños. También ha utilizado una serie de técnicas para darle la vuelta a Pepa Millán. Qué duda cabe de que el discurso de Pepa Millán es un discurso, en cuanto a argumentos, muy razonable. Pero tú no puedes ir contra una persona manipuladora a argumentar cosas. Debe de ganarle en otro plan. ¿Cuáles son las claves para ganar en un plan a una persona manipuladora? Primero, pillarle por sorpresa. Y segundo, en lugar de tratar de ganarle con argumentos, tratar de ganarle con una inundación. Sí, ¿qué es la inundación? Es el colapso, es la saturación cognitiva que sufre la persona manipuladora que le va a impedir poder razonar. ¿Cómo se consigue esto? Buscando más argumentos, más cuestiones, generándole una sobrecarga de temas a los que tiene que hacer frente hasta el punto que se colapse. Era natural, repito, que el gobierno se esperara este tipo de reacción por parte de Vox y del PP. Por tanto, solo tenían una línea sobre la que trabajar de, digamos, gran impacto mediático. Pero tendrían que haber trabajado sobre otras líneas. Colapsar al gobierno, en ese sentido, sacando a relucir más vergüenzas, más temas, más noticias. Que no fueran solo relacionadas con el caso Coldo, sino que abordasen otros casos. Entonces, de esa manera sí que hubiesen, primero, pillado por sorpresa al gobierno, y segundo, le hubiesen colapsado a través de una serie de cuestiones que incluso hubiesen sorprendido a los periodistas mismos. Bueno, hoy estaríamos hablando de más cosas. Ellos tendrían muchas más cosas sobre la que generar un contrarrelato y poco tiempo para hacerle frente. Esa es la estrategia que yo te recomiendo si te vas a enfrentar alguna vez a un manipulador y, sobre todo, las recomendaciones que te doy. No trates de ganarle en argumentos porque acabará dándole la vuelta y herredándote en su delirio. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando lecturas psicológicas, ofreciéndote incluso recursos, recomendaciones para poderlas aplicar en lo pequeño, partiendo claramente de ejemplos políticos, pero tú poderla aplicar en lo pequeño de tu vida en aquellas situaciones que pueden ser semejantes. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.